Símbolo de la rebeldía de los cubanos en la Sierra Maestra, la batalla de Giza ocurrida entre el 20 y el 30 de noviembre de 1958 pasó a las páginas de la historia de Cuba como uno de los combates más relevantes camino a la victoria de enero de 1959. El comandante en jefe Fidel Castro dirigió personalmente las acciones que culminaron con el triunfo del ejército rebelde. El enemigo sufrió 160 bajas, se ocuparon más de 35.000 balas, camiones, tanques, mochilas y otros pertrechos. Giza fue el excedario de expresión suprema de madurez y fortaleza de la guerrilla. Fue también donde una vez más brilló el pensamiento táctico y estratégico de nuestro invencible comandante en jefe. Supo poner a cada hombre en el momento y lugar preciso. Nos enseñó a combatirlo mucho con lo poco, lo fuerte con lo débil, la superioridad de armas con inteligencia. Nos enseñó que la fuerza no se enfrenta con la fuerza, sino con la inteligencia y el valor. Artistas de la provincia abocaron al hombre inmortal, a su ejército rebelde y a quienes desde otras posiciones de lucha lograron la victoria definitiva de los cubanos. Tomar la posición era el objetivo principal con la participación de unos 200 combatientes que aprovecharon los armamentos capturados para continuar la ofensiva. En la batalla perdió la vida el capitán Braulio Coronú y otros revolucionarios. Las dotes de estratega, la visión política y el valor personal de Fidel durante esos días fueron recordados en la plaza Batalla de Giza en la provincia de Granma, junto a las máximas autoridades del territorio, personalidades de la cultura y la historia del país y el pueblo de la localidad, donde distinguieron los galenos colaboradores de la misión Más Médicos de Cuba en Brasil. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.